Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. ¡Joder, la puta madre! ¡Ya estamos en partido! ¡Voy, voy, voy! ¡Joder! No sé qué ha encontrado esto rápido y hemos... ¡¿Qué haremos jugando?! Ah, no sé, yo estaba... ¿Por qué Yubani tiene el... ...el micro quitado? No, eso es que es un tóxico de la hostia. ¿Dónde me aprieto una cámara yo, tío? Para que en un momento se le han juntado cintas cosas. Hombre, cuando la lías, pues te... ...te señalan, claro. ¿Qué pasa? ¿Que estás de tramita en el chat o qué? Claro, es que ha habido salseo en la comunidad. Entonces hay que meterse ahí, allí. ¿Habido salseo? Pues que un streamer... ...de los pocos que somos... ...pues uno lo han cazado usando teclado y ratón... ...en consolas. Esto de momento, eh, porque hay más. Y... ...además de usar teclado y ratón... ...pues le han dado el amuleto. ¿Y? ¿Y a ti no te lo dan? ¡Qué mor...! Se le dan a un tío que usa teclado y ratón en consola, supuestamente eso... ...bueno, eso se ganea, pero... ...no me asusté el pick. Me van a matar. Por eso está bien feo, tío. Holograma de Ianna. Uno en la ventana, la de la... ...no. Más vale que este tío no tenga granadas. Uno injured aquí y el otro en... ...no, no, 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 no... ...no, no, 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 no... ...adiví. Otro más. ¡No huyas! Bueno, me echó a tres así en un momentito. Se ha bufado. Está tomando esteroides. Tengo yo el Defo aquí Injur, se lo puede matar Mientras que se cure ¡Que se cura! ¡Pero a mí no me mates! ¡Pero a mí no! ¡Tío, se ha curado ya! ¡Ah, no, está aquí! ¡Por salir a la calle! ¡Un pésil, bro! ¡Me he pegado los impactos en la espalda! ¡Tío, no te mueres, eh! ¡Después me esponja, cabrón! Igual, ponés otra ¡Cobio! ¡Ay, me he pillado el C4! ¡Saltrón! Como le gusta Cargas el juego Tienen fuze, ¿vale? They got fuse One pushing Conmigo I'm gonna die Me da de wallbang perfecto, hermano Se puse a ¡Uy, qué susto, tío! Y mira, está el JC Mayo en otro equipo, ¿no? ¿Cómo me voy a pegar ese wallbang tan perfecto, tío? ¡Qué cabrón! ¡Qué suerte! Con las zonas que hay Van a VIP VIP, man Se ha chapao ¡Vamos, fuze! ¡Vale, los tuyos! ¡Uy! ¡Fue a mover! Back también es muy bueno, así Me nerfean porque es española Pa' que no robe más Eh Ah, no Ah, no, eres tú Joder Era JC Mayo, eh Cuidado que este no era malo Este era la mira, ¿no? Yo a cero En recepción En la B Contra HP Muy low, sí Está en recepción Posiblemente puse en DUTATI, David Sí Está en el pasillo, yo creo Está muy low Se puede activar la rune de... En el otro lado Digo, mongoles ¿El qué? Nada Pero sabes que no hay en el juego ¿El qué? Valenciano Valenciaga Valenciaga, bitch Hay un... Una madrileña Coreano es Biyiri, doka Ah, que esto no se puede romper Oh my god Miguel, ¿en qué parte se rompieron el juego así, tío? Oh my god Oh my god ¿Desde cuándo no se puede romper el altavoz de este, tío? No lo sé Qué locura de game, tío Pues normal que no jugáramos litoral Vaya basura No se puede romper el altavoz, pues Tío, que... Te juro que se podía romper ¿Qué cojones hace la cabina? Bueno Me llama la mamá ¿Qué pasa, David? Voy, anda, voy No ¿Dónde? Mita de vida en frente tuyo En el pool Ay, 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 David Ay, 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 que le he fallado todo A mí me he puesto nervioso Este va a matar otro Nice El capanata, ¿sí? Lugitz Lugage Se muere la cabella Maradona, tío Tengo una cam ahí en ese pasillo, maestro Si quieres, te va a ir Sobre seguro Tocada Se la va a pegar We have cam, Libby, wait Han hackeado They hack ¿Qué te pasa, mate? Pool, pusing jarrón Pusing de besaire ¿Qué le pasa? Tío, es un poco tóxico, te diré What's your problem, Green? ¿Qué haces, tío? Tío, vas como muy flamenco, eh A ver, muévete A ver si se mueve igual Es que está feca Joder, tío, vaya pinta Si a ver Tengo que estar por ahí Ok, ok, follow you Ok, ok Go, go Tiene que cruzar las arunas Pero, ¿lo tienes muteado? A ver, lo voy a desmutear Lo tengo desmuteado Mira, mira, mira Mira cómo está Solo puede entrar por la rotación, eh Solo por la rotación Pero aquí no puede Ahí está Maradona no pudo Chuta No solo por un lado Ahí está Esto hay una cali... No hay cate Abrís la puerta de Rosa Ok, duele ¿La la abro ya? Si El toxic Hay uno en barra Si Smoke Se va Hay dos Vamos No, en lugar y en lugar Bolo Bueno, da igual, tengo ya la nomad que quería Se ha ido del lesion ¿eh? Ey, me ha quitado el score Me lo ha robado Me lo ha robado No se en bar, dice Me meto y planto Con dos huevos, mira Nada, lo nunca ha visto, chavales Te descubro agua Para abajo, para abajo Muerto Está en punto, tío Es que también yo No, está abajo Claro, si está abajo, te lo estamos diciendo, David David, te desdobre a los calls Claro, pero hay dos Y no sé por qué me jodió un rato Unazo para abajo Es que has dicho, hay uno abajo Se mata uno abajo El Injur sigue Injur O no, igual, ¿no? Joder, me mata bien Vaya equipo de Inútil Bueno, maestro, llevas solo dos kills Bueno, llevo dos kills, pero porque me han robado una Solo está el Agazami con mucho, el Jagger o el Wamey Tienen doble W en... No sé, está el Jagger, está el Wamey y está el Azami El Yovari este está... Un poco tocado la cabeza Está loco, sí, ¿no? Es que la sensación me está... Estoy viendo una Maru de escopeta Está loca Buah, entrar por aquí va a estar difícil ¿Dónde estás, David? Voy a ir contigo Arriba, ese duro Hay una Marrosa, tienes la escopeta Si le rompemos la Hash, nos tiramos y lo matamos Sí, sí Vente y le... No, aquí hay uno Muerto Se ha metido Marrosa Dale, dale Está ahí en la barra, ¿vale? Voy No, tío El Wamey tocao en baño, ¿eh? No, uno arriba, uno arriba, mierda Subido Miguel Jager arriba Jager arriba Jager... Me ha balado ¿Por qué no me ha balado? Templo, tío... Jager- 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 Madre mía, tío Jager- 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 La verdad es que es horrible.